Yo estaba deprimida, no, 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 cerrar el orto, cerrar el orto, no, 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 yo en mi stream, en mi stream, cerrar el orto Hola papi Antes que empiece el delirio voy a empezar a delirar en esta habitación Vamos aclarando el paradigma, el crimen nos en la cama, si hace más meses que no me tocas y te dejan sin ir al precio de ese escuridizo Esto es lo que a mi me da satisfacción y plenitud Para fumarla Ahora estoy poniendo toda mi parte, pero no puedo, caen lágrimas de mis ojos y no podré el control sobre ellas ¿Qué me aconsejás? Que no las controles, si están saliendo, dejalas salir Si vos tenés esa posibilidad de poder llorar, no te la limites porque tu cuerpo te está diciendo que tenés que expulsar esas lágrimas O sea, es literalmente ir en contra de tu propia física Sentilo, vivilo y aprende de ello No te sirve nada ponerlo abajo de la alfombra porque después de abajo de la alfombra se hace una montaña de mugre Claro, llorar literalmente hace bien Este stream va a ser para que me acompañen en mi demencia por depresión Va a ser lo primero que es la cama Terminado gente, terminado, terminado Anita, ven como les dije, tiene mocos Entonces todo esto Vamos a tirarlo de la basura Bueno, listo, y así fue como quedó mi habitación Ahora vamos a cambiar de ambiente Bueno, ahora van a ver como me pongo loca Y me pongo limpiar todo Mientras las chicas van mientras Anita está sentada con vos Eritando Flor, creo que está con un macho Nani, creo que está con la familia Papi, quedaste afuera Entrá No, no, no se entra lindo el sol Y es mi cabeza nomás No les jodo cuando les digo que necesito un tender Bueno, ahora me toca lavar los platos Pero antes de lavar los platos Porque primero Ay, que yo creo que dan todo lo que estoy haciendo Voy a, primero Reunir todas las cosas que tengo que lavar Esto me aniquila Esto es de las peores cosas del mundo A mí odio que me han ganado Lo detecto O sea, yo ahora les voy a mostrar A mí me encanta lavar los platos, eh Pero les voy a mostrar Esto es exponiéndolas Porque literalmente me levanté y prendí directo Y esta es la casa después de la noche Ay, no sabía que estaba sin viva Si yo quería hacerme un té Y cuando vi que está toda la taza sucia Dije, no, me voy a morir Bueno Y acá les voy a mostrar Lo que tengo que lavar Acá la ollita Acá lo Toda la comida de Pero amiga Es un acto de amor Porque vos siempre nos decís que no lavemos los platos Que a vos te gusta lavarlos Y por eso te vas a excusar en que yo ayer estaba deprimida No, es que es lógico No es que la quiero hacer sentir un sorete Si yo ya estaba toda deprimida Y no podía con mi vida Lo mínimo que puedan hacer como compañera de casa Es decir, bueno Si Carol limpia algo todos los días Mínimamente Para que mañana te levantes un poquito mejor Limpiamos nosotros Pero no pasó No, ya fue Metele un bife De influencer de limpieza favorita Te estás barriando Porque me estás dando con la razón a mí Bueno Chádate No esperaba menos No, no, no Quinta todo tu chat acá también Mamita Hermes te está dando con un caño Porque tengo razón Cuando tengo razón Tengo razón Y está perfecto tener razón a veces Y está perfecto no tenerla a veces Pero en este caso tengo razón Momento mujer Y después tengo que pasar la escoba Limpiar todo Yo me conformo con Con que la casa esté limpia Ey, pero hay una parte importante Que no decís Que es que se acumulan montañas Y montañas Y montañas De mierda Y piedras Y caca Por toda la casa Y yo me tome el laburo De tirar toda la mierda Y limpiar el pis Que me barriaste Porque se me rompió la camilla Por limpiar mi pis Amiga Y yo pude barrir todos los soretes Que había tirado Porque ustedes caminan encima De los soretes Que hay tirados por el pasillo Amiga Yo me encargo De limpiar la casa Si no la limpias Flor Todo hace Desde que literalmente Volví de Buenos Aires Flor ya no se está Encargando la limpieza Me estoy encargando yo Pero porque yo no vengo Todas las limpiezas Entonces ¿Qué te quejas? No, que cuando vengo Es un asco No, cuando venís Está la caca Que yo también Que no me ocupe De la caca de los animales Y se me estuvo Del resto de las cosas ¿Verdad? Pero nadie no lo hace Porque no hace nadie Y bueno Entonces no me lo reclames A mí que soy la que limpia Todos los días No, pero eso no me lo reconoces Es de cita Amiga Yo reconozco Vos cocinás A ver Que yo sea la que casi Que la que cocina Más veces que vos No significa que vos No cocines No significa que vos Cuando te digo Que limpies las cosas Las limpias No significa que no hagas nada Pero lo de la caca A mí me parece grave Porque no lo hace nadie Sí Yo lo hago Y me han visto hacerlo Y cada vez que lo hago Les digo Chicas lo estoy haciendo Para que me miren Y después no sea Abuela que reclama Que eso es la única Que lo hace Porque yo veo Siempre pilas de caca Y porque Tenemos tres gatos Amiga Todos los días Va a ver pilas de caca Y no Vos vas a estar Atrás de los gatos Cada vez que caen No Pongo el termotanque Ahí me está ayudando A prender el termotanque Está bien Prefiero que se ponga A evitar ahora Lo que yo limpio todo A ver Fíjate Sí Ahí está No Dale Carolina Desasunada Pero no como tostadas Tengo galletas de arroz Pará Entonces me piso en media Y te dejo media O me piso en toda Y te dejo media Eh No Pise a media Para vos Ay no sé ahora Que tan quiero Tengo una gana De asesinar Cuando me encuentro Con estas cosas Es que Yo fui Yo fui Yo fui Yo fui Y sabes por qué Porque no sé Quien fue la pelotuda Que me hizo Este nudo Que ni yo Ni Dani Ni Flor Pudimos acá Entonces Era O romper el paquete O romper el paquete Este truco Yo lo aprendí Vía TikTok Gente Se caen de culo Ojo Haces así Tuki Y así Y se va para adentro Así Es el mejor truco Del fucking mundo Y yo empecé a hacer esto Con el pat Por eso no sé Quien hizo un nudo Mierda No porque Nani no limpia Y depende del mood O sea En general No es que nadie limpia Pero Flor y yo Somos las que más lo hacemos Porque Yo también A mí me gusta Estoy diciendo Estoy diciendo En general Nadie no es que no limpia Pero las que más limpiamos Somos Flor y yo Vas a negar eso Pasa que Flor y Caro Limpian las cosas Así como banales Ah Tipo los platos Pero el otro día Yo llegué acá Después de no haber estado acá Dos días Y chicos El piso no se podía caminar Porque se te quedaba pegada Y yo para que pasé el trapo Yo pasé el trapo ¿Me estás jodiendo? ¿Qué? Mirá Pero yo estoy hablando Del otro día De venir a las tetas Yo me fumo la semana Bueno pero cuando vienen Cuando vienen las nenas Es otra cosa Yo me hago la boluda Porque chicos Yo me voy O sea yo de toda la semana Estoy acá tres noches Como mucho Como muchísimo O sea no duermo acá Yo vengo acá Para hacer la tarde Chicos Anita Amberheart Que hijo de puta Me voy Ella ahora se está defendiendo Porque Porque se ofendió Porque se dio cuenta No Tiene en cuenta Si no trapeas Y ahora es lo mismo Bueno amiga Pero en general No trapeas nunca A ver Vamos a la realidad De los hechos Yo cada vez que limpio Todos los días Intento pasar el trapo O día por medio Si limpio yo O sea si me pongo Un pudo de limpieza Es pasar la escoba Y atrás pasar el trapo Y perdiste todo el caos Que hubo Mientras no estuve Ya lo sé O sea Y ahora me voy Una semana Y también la casa Va a ser un quilombo No no pero La casa no era un quilombo La manteníamos bien Como un caos De Nani De Nani no De Flor Que explotó Contra Nani Y le empezó a decir Que se han limpiado Una mierda Y se enojó Si 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 Flor me mandaba Todos los días Amiga no puedo esperar De que vengas Estoy pasándola muy mal Pero bueno Pero bueno Ya está medio designado Como que Anitta No Cuando está No es que no hace Pero no está O sea Yo soy la más básica Yo soy la que bueno Ya esto es un remil asco Así que me voy a ocupar No es que le paso por el lado Y me hago la boluda La única que hace eso Es Danita Si yo quería hacerme un té Cuando vi que está Estaba en esas cosas Dijiendo Que ve algo Dice Uh Que asco Mejor me voy a Que lo que entró Una de las chicas No 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 Igualmente La habitación De Anitta y Mía Ah bueno Si si O sea Si yo no la ordenaba Anitta no la iba a ordenar No No puedo Yo El problema de mi vida Es la ropa Y la habitación O sea Si yo no tendría la cama Y no lo acomodaba Ella no lo iba a hacer El problema de mi vida Es la ropa Yo siempre voy a querer Un living armonioso Porque necesito un lugar Para sentarme Y que mi mente esté en paz Pero el cuarto La ropa Chicos Me pongo en pija Y es ropa Que todavía no está Para lavar Bueno Para Pregunta Si a vos te gusta un living armonioso ¿Por qué no te levantaste Y limpiaste Y me lo dejaste a mi? El living me levanté Y a mi la limpié la mesa Que vos no sabés lo que era Que era un puto asco Y me lo dejaste a mi la mesa Y pasé una escoba O sea Hice lo básico A eso me refiero De que yo como que voy Digo Bueno Esto ya es un exagerado Vasco Me voy a ocupar La mesa La mesa Estaba llena de tabaco De paquetes De tazas de café Tazas de té frías Era un puto asco Era un puto asco la mesa Lo guardé yo a mío Sí pero limpié todas las migas Limpié toda la mugre Que había arriba Había tabaco y migas Estás siendo expuesta Para mí no tenés que decir más nada Para mí no tenés que decir más nada Porque viste Cuando la hablás Y la cagás más Y de mocos Claro Ellos vieron cómo limpié Todos tus mocos Que dejaste en la mesa de luz Yo expuse todo Y yo Y yo Que limpiaste Todos los papeles Todas las chanchadas Que dejó Carolina No Y que me gritó Me gritó No saben cómo Porque le pedí Que me convide De su alfajor No saben cómo Me gritó Esa mujer Obvio No 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 Le grité Y me ofendí Porque yo En depresión No puedo llorar Pero lo único No 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 Dejame hablar a mí Que es mi stream En mi depresión Estoy llorando Encerrada en el cuarto Mientras escucho Que a esta 200 dólares Que a flor 200 dólares Yo no tengo 2 pesos con 50 Y Leo Estaba deprimida No 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 Cerro el orto Cerro el orto Yo en mi stream Cerro el orto A mí Yo no hice plata Ayer streameando Y escucho Bueno Flor 200 dólares Esta 200 dólares Y encima Escucho que Anita dice A Karra no le donaron nada Pobre Yo no le dije eso Si leíste un comentario En el chat Te dijo eso Amiga Bueno lo dijo el chat Pero lo leíste en voz alta Y yo lo escuché Y me sentí peor Pero es mentira Si te mandaron un montón de bits Yo vi que te mandaron De a 100 bits Amiga Que vos dijiste De a 100 bits Si hice 700 bits ayer Y bueno 700 bits son Contra 2.000 O sea Vos ayer hiciste 200 dólares Amiga Bueno a mí tampoco Pero es de vez en cuando Y yo Estaba en stream Cuando ella pidió No sabía que había pedido Pedí Pedí todo el chocolate Porque estaba muy triste Y quería chocolate Y le dije No quiero de tus chocolates Quiero un pedacito de alfajor Porque usted de la gula Se enojó conmigo Y yo pedí de vuelta Dije de una Pido otra cosa Amiga Te pido otro alfajor Yo te pido otro alfajor Y no No saben como estaba Se puso loca La comadreja Loquísima Y si amiga Como cuando vos Te pusiste el otro día Que casi me pegó Una trompada Cuando estaba al lado tuyo Durmiendo No mientas Jamás por ese riesgo De que te peguen nada Pero si están tristes Y se gastan plata En comprarse un chocolate Y viene Esta con cara de pedigüeña Y te dice Ay me das de tu chocolate Y yo cuando estoy Toda deprimida Que me estoy comprando un chocolate Porque veo que están Todos ganando plata Menos yo Estoy toda deprimida Con mi corazón todo roto Y venís y me decís Me das de tu chocolate No, no te voy a dar Menita Pero yo te iba a comprar otro Yo ni siquiera sabía Que habías pedido Si me hubieran avisado Yo también Pero yo no quería otro Porque yo no llegué A cuando usted Yo ya me dormí después 18K de mitzi Suanita Yo hice 7 R Y yo ¿Entienden? ¿Entienden? Y yo mientras todos Estaban estremeando Acacando ese riesgo Yo estaba tapada Hasta acá Y digo Bueno mañana Hacer otro día La casa se levantará Ordenada Y acá estoy lavando plata Si me tengo que defender Me tengo que defender Yo también Me tengo que defender ahora No amiga Pero en estos días Que estuve mal No tenés mucha defensa Yo estuve Lo más que Amiga Que hija de puta Yo soy la única Que va a la escuela Yo soy la única Que no hace cosas La pura de la casa Pero el otro día Estaba toda triste Y me dijiste Me voy a lo de Santi Eso no es ir al colegio Nenita Pero yo había estado acá La noche anterior Yo hago una noche y una noche Y le digo Y le digo Amiga estoy toda triste Y me dice ¿Querés que me quede? Y le digo Sí amiga Ya te voy a decir Que sí Que te quedes Y que hagas De vuelta todos tus planes Así me siento Una molestia más grande De la que me siento O sea Igual ustedes La defienden a Karen Pero se dan cuenta De que cada cosa que dice Nos hace quedar como un sorete No No lo estoy haciendo Bueno es que Estos días Y estos días La verdad Podría haberse manejado mejor Y amiga La semana pasada Que yo estuve depresión ¿Dónde estabas vos? Al lado tuyo en la cama Me está jodiendo Amiga Toda tu depresión Estuve aconsejándote Diciéndote Que era para mí Lo que tenías que hacer Y que era lo mejor Así que no me corraje Yo te traje las pastillas Que querías ¿Qué tiene que me hayas traer Me las trajiste Después que le hablé a Santi Y le hice acordar a Santi Porque ni vos te aconsejaste Esta se hace la otra Pero habla con los novios de todas Ojo Y si los novios de todas Me quieren ¿Qué quieren que hagan? Anita se deprime Cuando duerme acá conmigo Chicos Hoy me levanto Me levanto Y lo primero que me dice Me deprimo durmiendo con vos No Mentira No puedo dormir en esta casa No dije eso Chicos Paren Yo me despejo Cajeteo Cajeteo Porque yo estoy acostumbrada Que El chabón me duplica en tamaño Es más Verándote Entonces me hace así Me pone su pierna Y me calienta Y yo me quedo dormida Y acá como que no me quiero acostar Porque no está Me quedo hasta las 5 de la mañana Acá mirando la pantalla De la computadora Sin que nada se reproduzca en ella Y cuando digo Bueno me voy a ir a la cama Me pongo a ver una serie Colombiana de mierda Y me quedé viendo Esa serie de mierda Hasta las 7 de la mañana Y me desperté Al primer grito de Carolina Diciendo Adolfo Y le dije Eso es una forra Eso es una forra Y lo agarré a Adolfo Y me lo dejé ¿Saben qué pasa? Adolfo se subió Por eso yo durmo con la puerta cerrada Porque Adolfo se subió a mi cama Y yo duermo con Ninja Y vino Adolfo Se metió donde estaba Ninja Y dice Adolfo Es la culpa de Adolfo Que vino donde no tenía que ir Y encima se la pudre a Ninja Que está durmiendo conmigo Esto es violencia doméstica Gente re violenta Anita Te estás diciendo violenta Creo que la estás cagando Creo que la defensa de Anita Hoy no es muy buena Creo que el jurado Le pide al testigo Que guarde silencio Ahora está apelando A la violencia con ustedes Gente No lo necesito No son mi chat No son mi chat Si está de tu lado Si está de tu lado No ¿Me escuchaste Ernest? Para ella hay lados Para mí no hay lados Esa es la diferencia Entre Anita y yo Esa es la diferencia Entre Anita y yo Mientras Anita Me estás haciendo que hay Como una hija de puta ¿Cómo que no hay lados? ¿Cómo que no hay lados? No hay lados Amigas Somos todas Lo mismo Muros hay en No sé Quiero estar sentado Que yo le ofrecí a Carolina Un té y tostadas Y no quiso nada de mí No porque primero necesito Que todo esté limpio Para poder sentarme en la mesa Y eso llenar Como un ser humano normal Que come con cosas Ordenadas a su alrededor Yo no estoy de ningún lado Ana Vos sos la que dividís la pussy Maduro todos los canales Y se piensa que voy a estar de un lado Menos Te dijo eso Cuando vas a hacer eso No te cagas A mí no me modeles más Te dijo que te vayas a cagar Anita Hoy está Hoy Anita Está Le tocaron los cojones Anita Chicos O por ahí Se dio cuenta Esto me lo cubre la RT Cuando lavo los platos Tiene que quedar todo Acomodado God Godiano God Godiano God Anashe Miren que acá quedaron gotitas Bueno Me dijeron que Te diga que no Te juntes con Carl Bernal No No tenés que juntarte Con Carl Bernal Esto lo vas a subir a YouTube Esto que estoy haciendo No